radio nueva vida alabando a dios él es nuestra esperanza bienvenidos a entre amigos yo soy tu amiga moni y en camina se acompaña mi amigo jc bendiciones jc qué lindo precioso martes amigos a varios de ustedes se encuentran casita tal vez ya tienen los niños especialmente tienen vacaciones volviendo a las mamás locas si no qué te dijo tu esposa cuéntanos por favor gracias bendiciones a todos esperamos también los chiquitos los chiquitos los grandes los los chicos grandes los grandes chicos puedan también gozar del programa del día de hoy que tenemos para ustedes también tenemos una dinámica en el grupo de facebook entre amigos rnb y en nuestra página de instagram el día de hoy tenemos una oración que queremos que tú la termines la oración es señor gracias por tus bendiciones señor gracias por tus bendiciones y yo la termine de esta manera piensa tú cómo terminarías esta oración al señor gracias por tus bendiciones reconozco que sin ti yo tendría absolutamente nada a ver cómo terminarías tú esta oración jc bueno así yo bueno vamos a decir señor gracias por tus bendiciones porque siempre ha sido fiel a ver amigo amiga como tú terminarías esta oración ve a nuestro grupo de facebook entre amigos rnb y comparte con nosotros más adelante también tendremos el consejo financiero donde estamos hablando acerca de un ajuste de precio para que te para ahorrarte unos cuantos dólares por aquí ayer y te diremos cómo hay pero tienes que hacer algo muy importante guarda tus recibos y te diremos cómo podemos ayudarte a obtener este ajuste de precio en tus compras bueno amigos vamos a empezar este precioso y maravilloso martes alabando a dios con brenda tremola terra ella nos canta mi futuro alabemos a dios entre amigos tú y yo y radio nueva vida alabemos a dios con brenda tremola terra ella nos canta mi futuro alabemos a ti a dios con brenda tremola terra ella nos canta mi futuro alabemos a ti alfarero music cantaba padre nuestro aquí en tu radio nueva vida vamos a seguir alabando a dios en todo momento entre amigos yo soy tu amiga moni y conmigo se encuentra mi amigo jayce y sabes jayce este fin de semana no no este fin de semana la semana pasada mi esposo a tenía unos audífonos que le gustan mucho a él los tenía por más de dos años y uno ya no funcionaba entonces dijo tengo que ir a comprarme unos porque le gusta usarlo para ir a correr y lo fue a comprar la semana pasada cuando el sábado llegó me dijo ni sabes que le digo que pasó los audífonos que me compré ahora están de menta y dice pero dice el lugar donde lo compré dice que si voy durante los 14 días me van a dar la diferencia así que se ahorró 30 dólares y me llevó a comer y ahí los así que hubo ganancias así que ese es el consejo financiero que yo tengo para ti el día de hoy amigos es lo que en inglés se llama price adjustment price adjustment es el ajuste de precio el ajuste de precio hay todo y varía dependiendo a qué tienda vayas tú pero puedes posiblemente tener ajustes de precio en cosas como televisiones muebles aparatos de cocina así que es muy importante que tú vayas y investigues hagas pero más que todo tenemos que guardar esos recibos jacy si es muy importante money si no los tienes entonces no te van a poder ayudar a hacer el ajuste de precio ok entonces vamos a recordarte unas cosas acerca de este ajuste de precio los términos son diferentes en cada tiempo si ya habíamos dicho eso son diferentes así tu compra puede ser exacta pero tiene que ser exacta tiene que ser el mismo color el modelo la cantidad y todo eso ok tu compra debe ser exacta de color modelo o cantidad así es y también tendrás tiempo límite y específico que obtengas en este precio depende de la tienda se acepta el ajuste de cambio a objetos comprados si lo compraste en línea es posible no sé si te vayan a dar el mismo ajuste pero nada pierdes con preguntar y por último esto es lo más importante que son los electrónicos aparatos de cocina como había dicho herramientas queremos regalarle algo bonito a nuestros a nuestros a nuestros varones de la familia y las herramientas son caras jacy ¿Cuál fue la última herramienta que tú compraste? un tenedor para comer tacos bueno amigos eso recuerden guarden sus recibos para que puedan tener un ajuste de precio lo que llaman en inglés price adjustment cuando vayas a la caja llegas de regreso con tu aparato lo que sea les recibo y le dices I want my price adjustment así es una vez más I want my price adjustment bueno amigos vamos a seguir ahorrando más entre amigos tú y yo y Radio Nueva Vida me 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pero bueno amigos no se olviden de pasar a nuestro grupo de Facebook Entre Amigos RNB donde tenemos una dinámica para ustedes allí mismo en el grupo y queremos que termines esta oración. Señor gracias por tus bendiciones. Y dinos por qué y yo la terminé de esta manera. Señor gracias por tus bendiciones y reconozco que sin ti yo tendría absolutamente nada. Zero, zero como el que está empatado México ahorita con Polán. Oh my goodness. Sorry amigos perdónenme no sé no sé dónde salió eso. Santo Dios ok no 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 sé dónde salió eso. Pero bueno vamos por favor a saludar a unos amigos compañeros el día de hoy como nuestro amigo Mario Díaz de North Hollywood. Así es amigos María Espinosa de Riverside California. También tenemos a Amado García Arevalo de Santa Bárbara. Excelente Arevalo. Salvador Hernández Gómez de Santa María. Debe ser tu cuñada. Salvador Mercedes Hernández de Tujunga. Así es amigos y también Janet Ledesma de Chula Vista. Me gusta esa palabra. Tujunga. Tujunga. Ernesto López de Cicero, Illinois. Bendiciones a cada uno de ustedes. Esperamos que el Señor los bendiga hoy y siempre les dé todos los deseos de sus corazones. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Así vamos a estar orando por nuestros amigos mexicanos el día de hoy. Que su corazón sea con calma. Todo estará bien. Si ustedes saben de qué estoy hablando, bueno, entonces están viendo el fútbol. Bueno amigos, gracias y no se olviden. Estamos a unos minutos más de las 10 de la mañana, tiempo pacífico. Y escucharán el programa. Mi casa y yo con el pastor Jeff y Evalentó. Así son amigos. Vamos a seguir alabando a Dios. Entre amigos. Tú y yo. Y Radio Nueva Vida. Radio Nueva Vida alabando a Dios porque Él es nuestra esperanza. Estamos en Entre Amigos. Aquí juntamente con nuestra amiga Mori. Sí amigos, qué lindo en este precioso y maravilloso martes. Dándole gracias a Dios porque, ay, JC, ya tenemos unos 10 más para el Día de Acción de Gracias. Sí, así es, Mori. Mientras se acercan las fiestas ahorita, estamos ahorita ya listos para... Para seguir alabando a Dios en todo momento. Vamos a aprender un poquito más de inglés en unos instantes. Pero no se olviden, amigos, de pasar a nuestro grupo de Facebook Entre Amigos RNB para compartir con nosotros de la pregunta que tenemos allí el día de hoy. También vamos a saludar a unos queridos amigos que nos visitan a través de nuestras páginas, nuestro grupo de Facebook. Como nuestro amigo Ronald nos mandó una... Él es de Las Vegas. Gracias por tu participación también y mandándonos un lindo mensaje allí mismo. Bueno, vamos ahora a seguir aprendiendo un poquito más con la palabra del día. Vamos a ver qué tenemos el día de hoy, JC. Hoy tenemos get together, reunión. Get together es una frase que lo usamos mucho en inglés. Get together. Es, nos vamos a reunir, una reunión, vamos a compartir juntos. Así que tenemos esta oración para ti. The whole family usually gets together at Christmas. ¿Y qué significa eso, JC? En español significa, bueno, que todos están reuniendo, pero la sentencia que podemos decir es la familia suele reunirse en Navidad. La familia suele reunirse en Navidad. Una vez más en inglés, the whole family usually gets together at Christmas. The family gets together at Christmas. Y tenemos otra oración que en español dice... This Thanksgiving... En español. En español. Este día de Acción de Gracias tendremos una reunión en la iglesia al mediodía. Una vez más. Este día de Acción de Gracias tendremos una reunión en la iglesia al mediodía. Así que vamos a decir esto en inglés. Yes, this Thanksgiving, we will have a church get together at noon. Una vez más. This Thanksgiving, we will have a church get together at noon. Así que amigos, esa es la palabra que tenemos para ustedes el día de hoy. Get together. Sigamos aprendiendo más entre amigos. Tú y yo. Y Radio Nueva Vida. Radio Nueva Vida, alabando a Dios porque Él es nuestra esperanza. Estamos en Entre Amigos y aquí con su amigo JC Arevalo y también con nuestra amiga Moni. Sí, gracias por acompañarme en estos segmentos. J.C. en estos días muy especiales porque estamos listos para seguir pensando en cómo darle gracias a Dios en todo lo que Él hace por nosotros. Bueno, me pongo a pensar, Señor, tanto que no podríamos haber hecho, cumplido, tal vez llegado a ciertas metas sin la ayuda de Dios. Así es, Moni, mientras se acerca también el 2022, se están acercando también el fin de año. Mientras estamos ahorita llegando para el otro año, bueno, que va a ser el 2023. Nosotros tenemos muchas metas que queremos alcanzar o tal vez no alcanzamos, pero todo está bien porque Dios siempre ha sido bueno, siempre ha sido fiel. He aprendido que tal vez las metas que uno se propone en el principio del año casi nunca se cumplen porque como que empieza uno todo muy contento y todo, pero creo que tenemos un poquito más de ayuda con diferentes maneras y tal vez de esa manera sí podemos llegar a las metas. Una de las cosas que nos proponemos casi todos los años es leer la palabra de Dios más, a lo menos una vez. Así que para eso, cada día tenemos el verso del día para ti. Así es. Para que a lo menos digas tú, bueno, a lo menos va a ser una vez al día. El día de hoy tenemos a Colosenses 3.15. Colosenses 3.15. Mientras leemos, bueno, esperamos a leer el verso del día. Vamos a saludar a más amigos cumpleaños del día de hoy. Así es, Moni. Vamos a felicitar. Feliz cumpleaños a Rebelino Pascual Morales de Fillmore, California. A Cecilia Niño de Bell Gardens. A Cecilia Ortiz Rangel de Paramount. Irma Solís de Fullerton. Irma Solís Fullerton. Sí. Y Francisco Yannes de Oxnard, California. Feliz, feliz cumpleaños a cada uno de ustedes que el Dios omnipotente los pueda bendecir y les dé todos los deseos de su corazón. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, adelante con Colosenses 3.15. Que en el corazón de ustedes gobierne la paz de Cristo, a la cual fueron llamados, en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Muy bien, gracias. Sean agradecidos. Ahora en inglés. Colosenses 3.15 says, Y esto, JC, en estos días que tendremos reuniones con la familia, quiero que recuerden esta primer parte de Colosenses 3.15, donde dice, que en el corazón de ustedes gobierne la paz de Cristo, la paz de Cristo. Así es. Porque, amigos, JC, cuando nos reunimos con la familia, como que a veces nos da ansiedad y va a estar la tía, sepa cuántos, que dice, se enojó hace 3, 4 años, hace 3 décadas y no me ha perdonado. Pero, amigos, no, las reuniones entre la familia deben ser para fomentar un poquito más de relación entre sí y olvidar las cosas del pasado. Amén. Les animo que el día, en estos días, en este año, tú puedas decir, vamos a dejar todo atrás. Y dices tú, yo ya, 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 ellos son los... No, para eso recuerda, recuerda, Colosenses 3.15, que en el corazón de ustedes gobierne la paz de Cristo. Amén. Vamos a seguir alabando a Dios. Entre amigos, tú y yo, y Radio Nueva Vida. Radio Nueva Vida, alabando a Dios porque Él es nuestra esperanza. Estamos aquí en Entre Amigos con nuestra amiga Moni y su amigo JC. Gracias por acompañarme durante estos tiempos, JC. Estamos dándole gracias a Dios en todo este mes. Y no solo porque estaremos celebrando el Día de Acción de Gracias, pero estamos agradecidos con Dios por todo lo que hace en nuestras vidas. Así es, Moni. Estamos muy agradecidos. También estamos agradecidos por ministerios como Radio Nueva Vida, que nos ayudan a seguir adelante, proclamando la palabra de Dios. Y esa es la razón porque hemos tomado el tiempo siempre de celebrar y saludar a los amigos cumpleaños sembradores. Así que muchas gracias por toda su ayuda, su apoyo a este ministerio. Ahora vamos a ir, queridos amigos, al grupo de Facebook Entre Amigos RNV, donde allí mismo ya tenemos esta oración, que es la dinámica. Y queremos que tú termines esta oración que dice así. Señor, gracias por... Señor, gracias por... Dice, Señor, gracias por tus bendiciones. Porque como la manera que yo la terminé es gracias porque sin ti no hubiéramos cumplido absolutamente nada, JC. Sin ti no podemos hacer nada. Así que las bendiciones de Dios son muy importantes para nuestra vida. Tenemos a unos amigos que nos dicen aquí mismo en el grupo de Facebook Entre Amigos RNV. Ya han compartido ellos cómo terminarían esta oración. Pero no se olviden de seguir yendo y compartiendo cómo ustedes terminarían esta oración. Porque es importante siempre darle gracias a Dios por todo lo que hace por nosotros. Bueno, para mientras, vamos a recordarles que ya está por comenzar un programa muy importante. Sí, ya está por comenzar Poder para Cambiar con su amigo Jason Fennibania. En este programa nosotros aprenderemos, seguiremos aprendiendo maneras en cómo identificar esos patrones destructivos en nuestras vidas. Es importante, JC, porque cuando tenemos patrones, por ejemplo, dices tú, Moni, ¿por qué sigo cayendo yo en el alcoholismo? ¿Por qué sigo diciéndole palabras a mi familia que no les traen ánimo, que los destruyen? No quiero ser así porque sigo gritando, porque sigo con la depresión. Todas estas cosas nos detienen, queridos amigos, de tener la paz de Dios. Así que sigue escuchando el programa Poder para Cambiar para que tú puedas identificar estos patrones destructivos en tu vida. El teléfono para llamar es el 1-888-727-8424. 1-888-727-8424. Una vez más, el teléfono es 1-888-727-8424. Sigamos alabando a Dios entre amigos tú y yo y Radio Nueva Vida. Celebraré, cantaba Miguel Ángel aquí en tu radio Nueva Vida. Estamos entre amigos. Yo soy tu amiga, Moni. Bendiciones a cada uno de ustedes. Gracias por estar con nosotros aquí en Radio Nueva Vida. Vamos ahora, queridos amigos, a la lengua española en la Biblia. Estamos hablando acerca de la palabra acción de gracias. Saben que esta palabra está en la Biblia. Está allí mismo y está de diferentes maneras, en diferentes ocasiones. Y me puse a investigar. Obviamente yo sé que en inglés es Thanksgiving. Pero, ¿qué exactamente significa eso? Bueno, acción de gracias es una expresión de agradecimiento. Primero tienes que tomar acción. ¿Cómo lo puedes tú enseñarlo? Hay personas que dan gracias a través de posiblemente un abrazo o palabras que dicen gracias por todo lo que haces. También solo la palabra gracias dice que es una expresión por causa de una persona o cosas que produce un bien o evita un mal. Así que acción de gracias es para enseñar agradecimiento. Tenemos que hacer algo y esto no solo es a nuestros esposos, las esposas, esto es para todos. Y puedes demostrar agradecimiento, como les decía, en diferentes maneras. Piensa el día de hoy, ¿cómo yo voy a agradecer a Dios? ¿Cómo voy a agradecer a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos? También a los hijos se les agradece. Que tal vez han sido muy buenos en hacer lo que tú les has pedido con los quehaceres de la casa. Es importante enseñar agradecimiento, amigos. Así que para Dios hay muchas maneras como tú puedes expresar tu gratitud. Puedes empezar con obedecer sus mandamientos. Y reconociendo el gran sacrificio que hizo dándonos a su hijo unigénito. Y para que él fuera a ser crucificado sin culpa. Recuerda eso. Él tomó tu lugar. Nosotros hemos hecho varias razones a por qué tuviéramos que ser crucificados por nuestros pecados. Pero Jesucristo dijo, no. Yo voy a tomar el lugar por gloria. Yo voy a tomar el lugar por Román. Yo voy a tomar el lugar por Pablo. Esto lo hizo por ti y por mí. Así que damos gracias a Dios. Proverbio 6.3 nos dice, Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus sendas. Querido amigo, amiga, si tienes ese problema de no sabes cómo dar gracias a tu familia o a Dios. Te invitamos a que llames al tiempo de oración para que pongas todo eso en las manos del Señor. Llámanos al 1-866-252-2253. 1-866-252-2253. Y no te olvides, después de tiempo de oración, siguen nuestros amigos Alan y Sara. Con nuevas tardes, sigamos alabando a Dios entre amigos, tú y yo y Radio Nueva Vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!